Esta parashah para mí hace posiblemente la alusión o el versículo más innovador que yo podría decir de toda la Torah. Viene el judaísmo después de presentar todas las terribles posibles consecuencias que va a tener el pueblo judío si no respeta y no hace la voluntad divina. Pero al final de todo esto, dice un versículo impactante, dice, y todo esto, todas estas maldiciones, vienen por una razón, por no haber servido al creador con alegría, con felicidad. Yo escucho esto y lo primero que me generé es dos preguntas muy básicas. Discúlpame, si hago todo y no estoy feliz, ¿cuál es el problema? Y dos, ¿me puedes comandar una emoción? ¿Me puedes realmente tú exigir algo que aparentemente no depende de mí, que es estar feliz cuando hago todo lo que tú me pides? ¿Cómo entender esto? Y creo que la respuesta a esta pregunta está entendiendo todo lo que es el judaísmo. Imagínense una pareja donde ya sea el esposo o la esposa, hacen absolutamente todo, by the book, todas las responsabilidades las cumplen. Sin embargo, uno siente que el otro, aunque lo hace todo, no está feliz. ¿Valdría de algo? Tenemos que entender que el judaísmo no es una religión, es una relación, donde todo el objetivo de las mitzvot, ¿cuál es? La conexión profunda entre nosotros y nuestro creador. Si es que en ese proceso no existe felicidad, quiere decir que el diagnóstico es de que yo no quiero estar aquí, es que realmente no me interesa este proceso, y la única razón que lo hago es para no meterme en problemas. Imagínense una relación donde ese sea lo que lo mueve. La verdad, ¿qué tiene relación? El creador hizo este mundo para darnos, y más la oportunidad de conectarnos con él. Hacerlo a la mala gana, y no hacerlo con esa profundidad y esas ganas y esa felicidad al hacerlo, quiere decir que perdimos el punto de absolutamente todo. La felicidad sí es algo que depende de nosotros, porque depende de una cosa. La felicidad es producto de la cognición que tenemos a las cosas. Cuando algo es importante, inmediatamente nos surge la felicidad y la energía para hacerlo. Vean qué brillante concepto. Todo uno puede hacer, es completamente by the book, y de una manera completamente muy buena. Todas las mismas, voy a hacerlas. Donde se dan cuenta cuál es su motivación y la profundidad de todo lo que están haciendo es, vean a qué nivel de energía y felicidad lo están haciendo. Si es algo que no les da felicidad, revalúen. ¿Para qué lo hago? ¿Con qué objetivo lo hago? Y recuerden, todo lo que hacemos con un objetivo, conectarnos a nuestro creador. Si eso no está consciente, imposible estar feliz. Esa es una idea, que concientizarla tendría que cambiar toda nuestra manera de abordar y vivir nuestro judaísmo. Gracias. Gracias. Gracias.